Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa que arranca hoy aquí en Guadatv Media, Calle Mayor, un espacio de entrevistas en profundidad en el que queremos dar lugar tanto a personas como a proyectos que tienen algo que decir y que van a ser importantes tanto para la ciudad de Guadalajara como para su provincia. Y si hay un proyecto que va a suponer un antes y un después para la ciudad y para la provincia es el nuevo campus universitario de la Universidad de Alcalá aquí en Guadalajara. ¿Quién mejor para hablarnos de cómo marcha ese proyecto que el rector de la Universidad de Alcalá, José Vicente Sáenz? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muy buenos días. El campus es sin duda uno de los grandes proyectos, como decimos, para la ciudad de Guadalajara en el que nos jugamos mucho y en el que la universidad tiene una gran implicación. Desde hace mucho tiempo, ya vamos hablando del campus universitario, incluso con el antiguo rector, con el anterior compañero, pero ya podemos decir que va a ser una realidad. Bueno, yo creo que ya es una realidad, es una realidad en obras, pero por fin es una realidad, porque antes hablábamos de futuribles, de posibilidades, ahora es un hecho, estamos trabajando allí, ya hay obras y hay obras que están a punto de finalizar y ya hemos finalizado prácticamente todo el vallado del campus, estamos finalizando también el vallado del Parque del Coquín y la primera gran obra que se ha hecho, que les aseguro que aunque parezca una obra menor es importante, es el aparcamiento subterráneo, que es la base y la cementación de un edificio, de un gran aulario que va a ir sobre el propio aparcamiento. Ayer mismo estuve visitándolo y esta va a muy buena marcha, yo creo que van a finalizar en tiempo y en breve, en apenas un mes o dos, lo tendremos finalizado para poder ya construir encima el edificio. Entonces, es una auténtica realidad. También, por otra parte, estamos a punto, y cuando digo a punto, están revisando exclusivamente los pliegos de licitación para sacar la licitación de la obra en Cristinas. Como bien saben, en Cristinas, en el antiguo edificio de Cristinas, lo que se hizo es un vaciado, se eliminaron todos los elementos constructivos que no van a ser utilizados y ahora lo que hay que hacer es construir dentro del edificio, dentro de ese gran cascarón que ha quedado. Bueno, pues esa obra, esa gran obra, que es la más importante y que se va a llevar más del 50% del presupuesto del campus, la vamos a licitar en unas semanas. Ayer mismo hablaba con la arquitecta y me dijo que estaba revisando los últimos detalles para enviarlo al servicio de contratación, que entrará en este mes ya en contratación y a partir de ahí, pues licitaremos y muy probablemente a finales de año pues se comiencen las obras en el edificio de la Cristina. Decíamos que llevamos mucho tiempo hablando del campus como un gran proyecto para la ciudad de Guadalajara, hemos dado muchos titulares, los medios de comunicación, ha habido muchas ruedas de prensa, ha habido incluso hasta proyectos diferentes. ¿Cuándo fue el punto de inflexión en el que de Futuribles empezamos a hablar de presente? Yo creo que empezamos a hablar de presente en el momento en el que se firmó la cesión definitiva de los terrenos por parte del Ayuntamiento y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuando se adquirieron al Ministerio de Defensa y se le donaron a la universidad y al mismo tiempo se firmó el convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la finalización del campus. Ese fue el momento y además fue simultáneo. A partir de ahí ya había una realidad porque había una realidad que era un terreno propiedad de la universidad, por fin, en el centro de la ciudad, cosa que hasta ese momento no había habido nada. Lo que había habido era posibilidades, lo podemos hacer aquí, lo podemos hacer allí, pero no había nada concreto y de repente tenemos una gran parcela en el centro de la ciudad. Además, afortunadamente, anexa a nuestra Facultad de Educación, lo cual es perfecto porque es cerrar el campus. Ya tenemos ahí la Facultad de Educación, tenemos la Iglesia de los Remedios y a eso le unimos una gran parcela donde se van a construir el resto de edificios, algunos rehabilitándolos, otros son de nueva construcción, para hacer un campus. El hecho de que esté en la ciudad de Guadalajara enclavado en el centro esa gran parcela permite muchas más posibilidades y que, de alguna manera, se crean sinergias entre la universidad y la propia ciudad. Hombre, yo creo que es fundamental para la universidad, primero, porque al estar en el centro de la ciudad, muchos de los servicios de los que requiere la universidad, la universidad, al fin y al cabo, es una gran empresa, una gran empresa que, a su vez, crea empleo y crea demanda de servicios. El estar cerca de la ciudad facilita a la universidad toda su actividad natural y luego, por otra parte, para la ciudad es una fuente de vida nueva que aparece ahí, porque donde no había nada, porque realmente había una parcela que ya hace años que no se utilizaba como colegio, de repente van a aparecer miles de estudiantes, cientos de profesores, personal de administración y servicios, que van a ir y van a ir por allí todos los días, que van a consumir, que van a aparcar, que van a dar trabajo al ayuntamiento, porque, evidentemente, yo se lo comentaba al alcalde, vamos a cambiar queriendo sin querer la vida de la ciudad, porque vamos a crear un centro activo dentro de la ciudad. No digo que sea el centro de la ciudad, pero va a ser un nuevo centro de la ciudad. Eso es indiscutible porque donde hay una universidad, no es porque sea la Universidad de Alcalá, donde hay una universidad, se crea un centro de actividad, un centro de actividad que requiere de múltiples servicios, desde servicios de hostelería hasta de imprenta, de otros tipos, que al final son consumidos por los propios estudiantes o por los profesores. Incluso habrá que pensar en fórmulas para habilitar pisos de estudiantes, o que los propios profesores también puedan vivir, si así lo desean en Guadalajara, algo que, sin duda, da salida a muchos edificios de la zona centro que no tienen habitantes. Efectivamente, eso es un hecho que habitualmente es más lento, pero que inevitablemente ocurre. El ejemplo lo tenemos en Alcalá de Henares. El alquiler en Alcalá de Henares no es comparable con el alquiler de las ciudades de alrededor, precisamente porque tiene estudiantes. El alquiler de viviendas es mucho más elevado en Alcalá de Henares, el precio, porque hay mucha demanda por los estudiantes. Y al margen de que haya residencia de estudiantes o no. Pero un fenómeno que sí hemos visto es que los estudiantes en los primeros años, primer o segundo, prefieren, yo creo fundamentalmente a las familias, prefieren una residencia que están como más controlados, pero una vez que ya han cogido el hábito de la ciudad y del lugar, prefieren una vida más libre y prefieren alquilar una vivienda. Entonces, eso es algo que ya hemos visto y que ocurre en todas las ciudades. El primer o segundo año es un año de residencia y a partir de ahí ya son años donde los muchachos alquilan su vivienda y viven con compañeros, con amigos y tienen una vida diferente. Eso le da otra vida a la ciudad, la enriquece también, evidentemente, a los propietarios de pisos, pero también a toda la ciudad. El hecho de que la universidad se instale en el centro de la ciudad de Guadalajara también obliga a que la ciudad se ponga las pilas, por decirlo de alguna manera, obliga a tener que acometer algunas obras muy deseadas por los propios ciudadanos de Guadalajara y que no tienen nada que ver con la universidad, pero que de alguna manera sirven de excusa, como es arreglar la estación de tren, como es darle una vuelta más que necesaria a la estación de autobuses, porque el volumen de gente se va a disparar, que vaya y venga desde distintos lugares. Sí, evidentemente lo que va a ocurrir es que donde no había ningún tipo de actividad va a haber, como decía, miles de personas que diariamente se van a estar moviendo. Además, no hay una obra fija. La diferencia de la universidad con cualquier otro tipo de actividad es que no tiene un horario fijo, no empieza a las 8 de la mañana y termina a las 3 de la tarde, sino que durante todo el día y durante todos los horarios está entrando y saliendo gente. Y por otra parte, nos gustaría, y esa es la oferta que le hacemos a la ciudad, que el campus sea un lugar abierto también para los ciudadanos, lo que quiere decir que aquel ciudadano de Guadalajara que le apetezca, que tenga ganas de pasear por el campus, lo podrá hacer con absoluta libertad y estoy convencido además de que lo harán. Lo harán porque lo estamos viendo en Alcalá de Henares, desde que se abrió el CRAI en la Plaza de San Diego, que era una plaza donde apenas había actividad, porque era actividad administrativa de la universidad, de repente hay actividad de estudiantes y alrededor de la Plaza de San Diego se han creado múltiples industrias de hostelería, las madres van con los niños por la tarde a pasear, los chavales van a jugar al balón a la Plaza de San Diego y de repente una plaza, repito, que estaba desde el punto de vista vital de ciudadanos, pues muerta, no tenía actividad, es una plaza muy viva. Aquí va a ocurrir exactamente lo mismo, pero con un volumen mayor de estudiantes, lo que quiere decir que el ayuntamiento y los responsables de la ciudad tienen que prever que eso va a ocurrir y tienen que prever ampliar las vías, modificar los trayectos, los tramos, probablemente tengan que hacer un estudio de tráfico y de direcciones para ver cómo se mejora el tráfico de personas y de vehículos alrededor y en torno al campus. Hablaba de Alcalá, Alcalá sin duda es el espejo en el que se mira Guadalajara, conseguir ser ciudad universitaria real como lo es Alcalá de Henares, es un poco yo creo a lo que aspiramos desde aquí. Yo creo que para cualquier ciudad el tener una universidad, y de hecho solo hay que mirar el panorama español, prácticamente todas las ciudades quieren tener una universidad porque es una fuente de vida y de riqueza. Yo creo que Guadalajara está muy cerca, lo que pasa es que el tener a los estudiantes ubicados tan solo en un edificio, de una manera muy compleja, porque tenemos, realmente es en dos, la Facultad de Educación y el denominado edificio multidepartamental, pero el tener a los estudiantes separados en dos edificios, uno de ellos con demasiada densidad de estudiantes, no permite tener esa vida que tiene un campus universitario. Claro, no es un campus real. No es un campus, no es un campus, son dos edificios, una facultad y otro edificio. Y un campus es algo muy diferente, el campus es algo muy vivo, y bueno, pues todos vemos las películas y vemos los campus americanos, y no digo que vaya a ser un campus americano, pero el modelo de campus americano es el modelo del campus que en el mundo hoy funciona, y son agrupaciones de edificios en torno a servicios centrales, que es lo que va a tener este campus y que es lo que da vida al propio campus. Además, dentro del proyecto del campus, la parte de la investigación me consta que es una parte importante para usted. Sí, hasta ahora, precisamente por falta de medios, la Universidad de Alcalá en Guadalajara apenas tenía centros para poder hacer investigación. Nosotros no podemos entender una universidad si no se investiga la universidad, yo creo que la vemos al revés de cómo realmente es. Desde la población, desde la sociedad, la universidad se ve como un gran centro de formación de profesionales, digamos como una gran academia para formar profesionales, pero realmente no es así, la universidad lo que es, es un gran centro de generación de conocimiento, la generación de conocimiento es la investigación, gracias a que investigamos podemos transferir ese conocimiento a la población, a la sociedad, y podemos enseñar, podemos formar, entonces, ¿quién forma? que el que investiga, y cada uno en su ámbito. Entonces, yo no entiendo la universidad, no entiendo la formación de calidad, si no hay una buena investigación de base que dé pie a esa formación, ¿no? Entonces, para lograr tener realmente un campus universitario y tener una universidad en Guadalajara es imprescindible que haya unidades, no digo centros, sino unidades de investigación. Empezaremos, como se suele empezar, pues por tener laboratorios de investigación, y con el tiempo, ojalá, podamos crear algún centro propio de investigación en la ciudad de Guadalajara, como tenemos en Alcalá. Además, dentro de este campus, también, el hecho de crear un campus real, como decíamos, no dos edificios diferentes, permite que tengan cabida también nuevas titulaciones, una de ellas ya se ha anunciado, como es matemáticas y computación. Sí, la idea inicial, que habíamos hablado con la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, era poner en marcha al menos dos titulaciones, pero por el camino la vida cambia, y han pasado apenas cuatro o cinco años desde que comenzamos las conversaciones, y ha cambiado tanto el mundo y la forma de verlo, que de repente aparecen titulaciones que son mucho más demandadas por la sociedad. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 15 años que la titulación de matemáticas iba a ser la más demandada? Pues ahora mismo, prácticamente, no hay ningún graduado de matemáticas que esté en paro. Todas las empresas desean matemáticos. Matemáticos con diferentes perfiles. Matemáticos que hayan estudiado física, que hayan estudiado alguna ingeniería, que hayan estudiado administración y dirección de empresas. Pero matemáticos, eso es curioso. Pero matemáticos, ¿no? Pues ¿por qué? Probablemente porque tienen una mente estructurada de una manera muy adecuada para el mundo actual, ¿no? Y esta es la manera real de lo que siempre le hemos dicho a los niños, que las matemáticas son necesarias en el día a día. Esta es la prueba. No solo son necesarias, sino que, lo puedo decir de verdad, yo soy médico, pero son muy bonitas. O sea, las matemáticas, el problema es tener un buen profesor de matemáticas que te haga quererlas y que te haga gustarlas. La matemática es algo con lo que se puede disfrutar. No es algo horrible y feo, como piensas en el colegio, ¿no? Porque te obligan a estudiar matemáticas. La matemática es muy creativo, mucho más que otros ámbitos del conocimiento, ¿no? Y te permite utilizarlo como herramienta para casi cualquier cosa. Entonces, este grado nuevo de matemáticas y computación le da un enfoque a la matemática muy dirigido a la tecnología, ¿no? Hay otro grado de matemáticas que se dirigen a la empresa, a la economía. Este está dirigido puramente a la tecnología. Y bueno, pues con el tiempo nuestra idea es desarrollar aún más todos los estudios de matemáticas y ver según vamos avanzando por dónde va el mercado laboral y enfocarlo hacia las necesidades sociales. El hecho de tener en Guadalajara un desarrollo logístico muy importante, del que les vamos contando a todos ustedes noticias prácticamente casi todos los días, hace que también puedan surgir ideas de colaboración entre los dos mundos. Sí, de hecho, el corredor de Lenares y prácticamente yo diría que la parte del corredor de Lenares situada entre Alcalá y Guadalajara y con el pueblo en Guadalajara probablemente es el pueblo logístico más importante, desde luego de la Comunidad de Madrid y yo diría que casi de España, ¿no? Entonces parece lógico que, y ya nos lo han transmitido las empresas de logística, con las que afortunadamente tenemos muy buena relación, que van a necesitar profesionales con formación en logística. Pero la formación en logística es muy compleja porque dentro del mundo de la logística hay muchos tipos de actividades, ¿no? Entonces, nosotros estamos pensando en una formación en logística ligada a la ingeniería y el próximo grado que probablemente en breve pongamos encima de la mesa, cuando digo encima de la mesa, pongamos en manos de las agencias de acreditación para poderlo impartir, sea un grado que aúne logística e ingeniería de alguna fórmula, estamos trabajando en él y lo tenemos prácticamente pergeñado para poderlo presentar, ¿no? Trabajar de la mano entre los dos puntos, entre los dos mundos es fundamental. Es muy importante. De hecho, estamos, como le digo, en relación con todas las empresas y asociaciones de empresas de logística, que son las que nos pueden dar la salida a ese mercado laboral que van a necesitar de nuestros egresados, ¿no? ¿Cuándo podría ser real el hecho, es la gran pregunta que le hacemos siempre, yo ya se la he hecho en varias ocasiones y se la seguiré haciendo hasta que llegue el día. ¿Cuándo puede ser real el hecho de que un chaval entre en el nuevo campus a estudiar? Que yo creo que es el momento más esperado por todos. Pues, mire, el campus es algo tan complejo porque son muchos edificios y unidades diferentes, de hecho, lo estamos haciendo en diferentes fases, que muy probablemente podamos tener estudiantes en algunos de los edificios que finalicemos antes de que todo el campus al completo esté finalizado. Probablemente y por prioridad, pues el edificio dedicado a investigación sea el último. Y entonces tengamos ya estudiantes en Cristinas, probablemente en el año 25, que es la idea, que en el curso 25-26 ya puedan entrar estudiantes en Cristinas, pero mientras en otras zonas del campus se sigan haciendo otras actividades, por ejemplo, pues las pistas deportivas se pueden hacer simultáneamente, pero el edificio de investigación es más complejo y probablemente se haga después porque vamos a poner la prioridad. La prioridad es tener Cristinas, el edificio de Cristinas. El edificio grande, ¿no? El edificio grande. Y un gran aulario al lado abierto lo antes posible. El aulario probablemente podamos tenerlo, yo calculo que para finales del 24, donde ya podríamos tener estudiantes, aunque dependerá un poco de las obras. Quiero decir que estará en estado de uso, pero siempre y cuando no altere la vida de los estudiantes las obras del edificio al lado. Entonces, bueno, no me atrevo a decir que sea el 24. Bueno, 24-25. Pero el 24-25 yo creo que tendremos ya estudiantes allí. Tenemos un margen a saber lo que pasa de aquí al 24-25, viendo cómo suceden las cosas últimamente, pero hay que también poner encima de la mesa y poner en valor que algo tan importante, tan serio, que nos paralizó la vida a todos, como fue la pandemia, la universidad le dio la vuelta y utilizó ese tiempo de stand-by para poder adelantar otro tipo de cuestiones con respecto al proyecto. La verdad es que no puedo decir que hayamos tenido precisamente suerte en el proyecto porque las fechas se han ido modificando, adaptándose. Pero es verdad que, como dicen, no hemos perdido el tiempo porque en la pandemia, que tuvimos que estar encerrados y no pudimos hacer obra, pues lo que se aprovechó es para ir avanzando en el proyecto. Y hoy tenemos un proyecto mucho más complejo, probablemente mucho más difícil de entender desde fuera, que inicialmente, gracias a que tuvimos mucho más tiempo para pensar. Y luego, por otra parte, bueno, pues han ocurrido cosas que no esperábamos, ¿no? Pues apareció una necrópolis que nos paralizó durante seis meses las obras. No hay que olvidarlo. Y eso ha ocurrido y, bueno, pues se ha solventado bien. Y cuando también pensábamos que ya no iban a surgir más problemas, aparecen restos de la muralla justamente en una zona de vallado. Bueno, hay que volver a paralizar el vallado, en fin. Son cosas que ocurren con normalidad en las obras, pero nos han ocurrido todas. O sea, hemos tenido una pandemia, hemos tenido una necrópolis, han aparecido ruinas de valor arqueológico. Al proyecto del campus le puede pasar cualquier cosa ya. Claro. Y luego, no quiero ponerlo como excusa, pero sí como un elemento que nos está dificultando el avanzar más rápido. Y es algo que todos los constructores cuentan y es el encarecimiento que han tenido todos los materiales. Eso nos hace que, por ejemplo, pues en la obra que estamos a punto de finalizar haya habido que renegociar precios con el constructor, porque evidentemente la subida de costes ha sido impresionante, ¿no? Muy probablemente la licitación que vamos a hacer ahora para el edificio de Cristinas, pues se nos haya subido de precio mucho más de lo que esperábamos por culpa de ese incremento de costes de materiales, pero que es inevitable y está ocurriendo en todo el país y en toda Europa, vaya. Bueno, pero a cada problema que surge, por así decirlo, la universidad se busca la manera de solventarlo y saltar esa valla más. Lo intentamos, lo intentamos y yo... Hay que ver la parte positiva. Ayer lo comentábamos y no podemos pensar, bueno, pues se han incrementado los costes, bueno, bien, se han incrementado. Es una realidad. Sí, vamos trabajando. Vamos por partes y ahora lo que toca es finalizar el aparcamiento, diseñar el edificio que está ya, el proyecto básico ya está prácticamente diseñado del aulario y licitar el edificio de Cristinas. Eso es lo que vamos a hacer en este año. Pues hagámoslo y ya veremos para 2024 qué es lo que nos toca hacer, ¿no? Hemos hablado y hablamos siempre de que es un proyecto ilusionante para la ciudad de Guadalajara, para la universidad, para las administraciones, todos estamos remando en la misma dirección, pero pocas veces preguntamos qué les parece este proyecto a los propios estudiantes que están a día de hoy en esos dos edificios del campus y a los propios profesores, a los que también les va a cambiar un poco la vida y la forma de enseñar. Pues si quieres, empiezo por lo último. Los profesores están muy ilusionados porque de repente van a tener lo que no tienen ahora, van a tener mucho más espacio, van a tener despachos. Ahora mismo los profesores, muchos de ellos, tienen que compartir despachos varios profesores por turno. Es decir, llega un profesor, está un tiempo, se va y llega otro y se sienta en la misma mesa. De repente cada profesor tendrá su espacio de trabajo, cosa que es muy importante. Tendrán mejores aulas, aulas modernas, bien diseñadas, con todos los medios, como las que ya tenemos en Alcalá porque hemos ido remodelándolas. Aquí no hemos podido remodelarlas porque no las teníamos, pero la ventaja es que van a partir de cero. Vamos a hacer aulas nuevas para investigar, aulas de prácticas, laboratorios y aulas para la enseñanza teórica que van a ser, bueno, pues lo más moderno y lo más actual que podamos conseguir. O sea, los profesores están muy ilusionados y los estudiantes yo creo que están encantados de disponer de mucho más espacio. Y de hecho, yo creo que una de las cosas que no se ha comentado, pero que probablemente sea una novedad en Guadalajara, es la llegada de estudiantes extranjeros. Yo creo que el disponer de un campus, y lo he hablado con nuestro vicerector de Relaciones Internacionales, el disponer de un campus como tal resulta mucho más atractivo para los estudiantes no españoles que el venir a Guadalajara un edificio. Entonces, llegar a un campus y sentirse en una ciudad, no sea pequeña, acogedora, donde es fácil moverse, es lo que buscan la mayor parte de los estudiantes. Las grandes instituciones universitarias no están ubicadas en las grandes ciudades, no están ubicadas en Nueva York o en Los Ángeles, están ubicadas en pequeñas ciudades que son muy manejables para la vida diaria. Guadalajara es una ciudad ideal para convertirse en eso y puede ser un gran foco de atracción de estudiantes internacionales. De hecho, ese es también parte de nuestro proyecto, el mejorar la atracción de estudiantes internacionales a través del campus. El campus sea una herramienta para atraer también más estudiantes internacionales. Y de alguna manera también nos va a poner en la línea de ser una universidad real para gente que pueda venir de otras provincias del propio país. Sí, bueno, de hecho ya ahora mismo yo creo que no supera, quiero recordar y no quiero equivocarme las cifras, pero no supera el 30% de estudiantes que se ubican en Guadalajara, no supera el porcentaje a estudiantes que tienen su origen en Guadalajara. La mayoría son de Madrid o de otras comunidades autónomas. Si incrementamos la oferta, que esa es nuestra intención, incrementamos el número de plazas y las titulaciones, vamos a tener evidentemente demanda de otras comunidades autónomas. Desde luego, si tenemos titulaciones que solo van a estar en Guadalajara, como va a ocurrir, pues va a haber estudiantes que van a venir de otras comunidades autónomas. Ya la movilidad estudiantil es algo natural, los estudiantes lo han aceptado, no solo lo han aceptado, sino que ellos están encantados de, a veces a las familias les cuesta un poco más. Uno de los motivos es el económico, pero bueno, yo creo que con las becas que ha anunciado el gobierno se pueden mejorar mucho todos esos problemas y yo confío en que va a ser así. Pues esperemos que el campus universitario nos siga trayendo buenas noticias, que podamos dárselas a todos ustedes y que esas fechas no vayan dilatándose porque ocurran más problemas. Esperemos que no, que nos quedemos con esas fechas, rector, 24-25, una horquilla amplia. Ojalá se pueda recortar los plazos, pero bueno, tampoco vamos a pedir milagros en este proyecto. De todas maneras, como decía, si hay problemas, intentaremos poner soluciones. Se intentará poner solución. José Vicente Saz, rector de la Universidad de Alcalá, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos tener más contactos porque nos van informando de manera progresiva de cómo va evolucionando el proyecto que sin duda nos va a cambiar la vida. A todos, muchísimas gracias. Nada, gracias a ustedes por dejarme compartir este espacio con ustedes y con todos los televidentes. Muchas gracias. Gracias, pues sin duda un proyecto que como les decimos va a ser fundamental para la ciudad de Guadalajara, para la provincia y también, por qué no, para toda Castilla-La Mancha. En este primer programa de Calle Mayor hemos querido hablar de ese campus universitario en Guadalajara que ya saben, pronto, pronto, muy pronto, va a ser una auténtica realidad. La semana que viene, más protagonistas.